¡Wow! ¿Cuántas hamburguesas tengo? ¡Mirad! ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¿Quién quiere una hamburguesa? ¿Nadie quiere una hamburguesa? ¿Y ahora qué voy a hacer yo con tantas hamburguesas? ¡Mirad, amiguitos! ¡Cuántas! ¡Oh! ¡Anda! Pero si tienen números estas hamburguesas! ¡Qué chulis! ¡Mirad! Tienen el número 2, el 4, el 3... ¡Oh! Seguro que también está el número 1. ¡Mirad! ¡Aquí! ¡Hala! ¿Cuántas hamburguesas? ¿Qué puedo hacer yo con tantas hamburguesas? No se me ocurre nada. ¿Y a vosotros, amiguitos? ¿Eh? ¿Quién ha dicho Zampón? ¿Zampón? ¿Conocéis a Zampón? Zampón es mi amigo, Antón Zampón. ¿Lo conocéis? ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Es verdad! Pues le voy a invitar. Lleváis razón. Voy a invitarlo. ¡Antón Zampón! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Que tengo hamburguesitas para ti! ¡Hamburguesas has dicho! ¡Qué buenas están! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Me las voy a comer todas! ¡Qué rico! ¡Venga, venga! ¡Vamos a empezar a comer deliciosas hamburguesas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! Zampón 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 ¿Sabes una cosa? ¡ Помimas! Pues mira, Antón, vamos a coger las hamburguesas y te vamos a dar de comer. Pero para que sea un poco más divertido, voy a invitar a otro amigo. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡A mi amiga! ¡La mano amiga! ¡Mira, hermano amiga! ¡Hola, mano amiga! ¿Quieres jugar con Antón Zampón y con mejores juguetes? Sí, muy bien Pues se me ocurre que aquí tenemos un montón de hamburguesas Pero a mí me encantan las hamburguesas, me las quiero comer ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! Ahora supongo que serán todas para ti ¡Qué bien! Bueno, Antón, ahora te las doy Pero espérate, mira, tenemos un montón de hamburguesas de colores ¿Ves? Tenemos las de color verde, las de color amarillo, las de color rojo y las de color lila Ahora las vamos a mezclar bien Cada hamburguesa tiene un número debajo, del 1 al 4 Hay 4 de color amarilla, 4 de color lila, 4 de color rojo y 4 de color verde ¡Hala! ¡Qué chuli! ¿Verdad? Cuando tenemos el dado, mirad, aquí tengo un dado para jugar ¡Qué chuli! Si nos sale el color, tendremos que coger una hamburguesa del color que nos sale Si nos sale la hamburguesa tachada, jugará el otro jugador Y si nos sale esto de colorines, esta hamburguesa de colorines, elegiremos la hamburguesa que queramos Cada vez que tenemos una hamburguesa, por ejemplo, si cogemos esta verde y marca 3 Tú te comerás la hamburguesa y yo o la mano amiga, quien la haya cogido, apretaremos tu cabecita 3 veces ¿Y por qué? Porque tu barriguita se irá llenando, 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 llenando Hasta que ya no puedas comer más Y el cinturón saltará Y tus manitas dirás ¡Yo no puedo más! ¡Eso! ¡Muy bien, Antón! Pues venga, mano amiga, ¿lo has entendido el juego? Muy bien Vamos a remover, a remover y a mover estas hamburguesitas ¡Mira qué chulis, eh! ¡Hala! ¡Tienen muy buena pinta! ¡Qué guay! Vamos a traerlo más para aquí, para que lo vean bien nuestros amiguitos Ahí, ahí Y ahora, mano amiga, vamos a empezar a jugar Toma, te doy el lado para que empieces tú ¡Wow! Ha dado la mano amiga y como le ha salido la hamburguesa tachada, pues no juega ¡Me toca! ¡Uy! ¡Mirad! La de color lila Voy a coger esta de aquí ¡Wow! ¡Cuatro! ¡Madre mía, Antón! ¡Wow! ¡Esto va delicioso! Venga ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Mirad! ¡Se está inflando la barriguita de Antón! ¡Qué dura está! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Que me haces cosquillas! Toma, mano amiga, te toca ¡Ey! ¡La de color rojo! ¡Mira, mira! ¡Dos! ¡Hala, Antón! ¡Qué suerte! ¡Num, num, 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 num! ¡Una y dos! ¡Muy bien! ¡Qué barriguita, Antón! ¡Qué me haces cosquillas! ¡Venga, vamos allá! ¡La lila otra vez! ¡Pues cojo esta! ¡Una! ¡Bien! ¡Para adentra, Antón! ¡Uno! ¡A ver, a ver, mano amiga! ¡Hala, qué suerte tiene la mano amiga! ¡Otra vez! ¡Pasa turno! ¡Ey! ¡La roja! ¡A ver! ¡Ah, amiguitos! ¡Me ha tocado el número cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá va! ¡Num, num, 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 num! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Hala! ¡Bien! ¡Venga, mano amiga! ¡Tú puedes! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Hala, qué suerte, eh, mano amiga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Iba a coger ya la hamburguesa! ¡A ver! ¡Hola, hola, roja! ¡A ver! ¡Tres! ¡Mirad! ¡Para adentrantón! ¡Num, num, 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 num! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yay, ay, ay! ¡Tres! ¡Uf! ¡Te toca, mano amiga! ¡A ver, a ver! ¡Guau! ¡Mana amiga! ¿Qué ha pasado? ¡Otra vez sin jugar! ¡Me toca! ¡Ey, Lila! ¡A ver! ¡Esta Lila! ¡Tres! ¡Madre mía! ¡Yo cojo los números más altos! ¡Venga, ahora ya! ¡Ah! ¡Num, num, num, num! ¡Uno! ¡Ay, Antón! ¡Dos! ¡Tranquilo! ¡Uno! ¡Quiero comer más! ¡Y tres! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Venga! ¡La verde! ¡Wow! ¡Qué suerte, mano amiga! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Mira, mano amiga! ¡Mira! 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 ¡Me ha salido el paso turno! ¡Verde! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Mana amiga! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Qué susto, eh! ¡Mana amiga! ¡Verde! ¡Me toca a mí! ¡Verde! ¡A ver! ¡Espera, espera! ¡Cuál cojo! ¡Uno! 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 ¡Uy! ¡Es que no sé! ¡Ya voy un poquito lleno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Menos más! ¡Ey! ¡Puedes coger el color que quieras! ¡Hora tres! ¡Madre mía, mano amiga! ¡El amarillo que ha cogido! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Pensaba que iba a hacer pum! ¡Hombre, no! ¡Qué broma, Antón! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasó turno! ¡No! ¡Hala, la roja no hay! ¡Me toca a mí otra vez! ¡Amarillo! ¡No, hombre! ¡No! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Te toca, mano amiga! ¡Es que no, hombre, mano amiga! ¡Queda una broma! ¡Uno! ¡Uy! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Uf! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahora dos! ¡Qué suerte! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Una! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Qué susto me he dado, Antón! ¡Es que! ¡Es que ya estoy muy llenito! ¡Mirad qué barriga que tengo! ¡Mira, mira, mira! ¡He comido mucho! ¡Sí, es verdad, Antón! ¡La tienes muy llenita! ¡Hala! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué llenito estoy! ¡Creo que me voy a ir a dormir! ¡Espera, Antón! ¡Uy! ¡Ya no puedo más! ¡Y estas tres hamburguesas, Antón! ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¡Pues se las podemos dar a mi primita! ¡Y quién es tu primita! ¡Pipo, pi! ¿Ah sí, Antón? ¿Me llamabas Antón? ¡Sí, Pepa, sí! ¿Quieres estas tres hamburguesitas que me han sobrado? ¡Sí! ¡Claro que sí! A ver, me voy a comer la de color lila. ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡La de color verde! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Oh, deliciosa! ¡Y la de color amarillo! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Oh! ¿Y este dado también se come? ¡No, Pepa, no, no, no! ¡No te lo comas! ¡Este dado es para jugar! ¡Hemos jugado con tu primo Antón! ¡Oh, qué chula, guía, que bien se ha jugado! Pues mira, Antón, iba comiéndose las hamburguesas. ¿Pero cuántas hamburguesas ha comido? ¡Un montón, Pepa! ¡Un montón! Y por eso mira la barriguita. ¡Oh, qué barriguita! ¡Pero si la tienes muy llenita! ¡Sí, Pepa, ahora voy a ir a dormir! ¡Pues yo también voy a ir a hacer la siesta! ¡Vámonos, Antón, a dormir! ¡Venga, Pepa! ¡Madre mía! ¡Estos dos se quedan dormidos de pie! Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este vídeo. Así que si os ha gustado, dadle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. Espero que lo hayáis pasado muy bien porque yo siempre me lo paso muy bien haciendo estos vídeos para vosotros. ¡Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, amiguitos! ¡Besitos! Hola, amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? ¡Uy! ¿Qué pasa? Me suena el teléfono, un momento. ¿Mejeres juguetes? Dime, Pepa. Tenemos un problema. Dime, Pepa, ¿cuál es el problema? Tienes que ir a rescatar a unos pingüinos que están en peligro. Vale, Pepa, allá voy. Mirad, amiguitos, parece ser que tenemos que rescatar a estos pingüinos, pero no puedo hacerlo yo sola. ¡Mano amiga! ¡Mano amiga! ¡Hola, mano amiga! ¿Te apetece venir conmigo a ayudarme a rescatar a unos pingüinos? ¿Sí? Pues vamos a ver quién rescata más. Vamos a verlo. ¡Muy! Aquí está la isla y están guardados todos aquí. Mirad, las orcas se quieren comer a los ositos y a los pingüinos. Hay que rescatar a los pingüinos. Nosotros podemos rescatarlos, mano amiga. Vamos a montarlo. Vamos allá. Mirad, el ITB. Cuidado, pingüinitos, que están las orcas hambrientas. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Queremos comer! No, orcas, vamos a salvar a nuestros amigos los pingüinos. Vamos allá. Vamos a montar aquí las pasarelas por donde tenemos que salvar a nuestros amigos los pingüinos. Hemos traído la super barca foquita para rescatarlos. ¡Mirad, amiguitos! Las orcas están al acecho. ¡Niam, niam, 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 niam! Y aquí va nuestra barca foquita. A ver quién consigue rescatar a más pingüinos que se han subido por el ITB y van a lanzarse al agua. La mano amiga tiene que rescatar a los rojos y yo tengo que rescatar a los azules. Vamos allá, mano amiga. ¡Niaaa! ¡Al agua pata! ¡Ay! ¡He perdido uno, mano amiga! ¡Oh, he perdido dos, tres! ¡Ay! ¡Ay, mano amiga! ¡Ay, ay! ¡Mis pingüinos se han perdido por el camino! ¡Mano amiga! ¡He salvado a todos tus pingüinos! ¡Ya ninguno! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Mis pingüinos están nadando, corriendo para que no los coja la boca! ¡Corre, pingüinitos! ¡Corre! ¡Ya os salvo! ¡Ya os salvo, pingüinitos! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Mirad! La mano amiga ha sido muy buena y ha rescatado a uno, dos... ¡Que se nos cae! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y sus cinco pingüinitos! Yo es que al contrario, mis cinco pingüinitos, menos mal que nada, muy rápido, porque si no las coja, los hubiera atrapado. ¡Vamos allá, mano amiga, otra vez! A ver, a ver si consigo salvar alguno de mis pingüinitos. ¿Nos empadáis, pingüinitos? ¡No, no, no nos empadamos! Menos mal que sabemos nadar muy rápido, porque si no... ¡Ya, ya, lo siento! ¡Allá va! ¡Ay, mi pingüino! ¡Nada, nada! ¡Tú eres veloz! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay, espera! ¡Me voy a poner aquí! ¡Ay, mi pingüinito! ¡Ah! ¡Mis pingüinos al agua! ¡Corre, nadar, nadar, rápido! ¡Ay! ¡Ay, otro pingüino! ¡Esperad, esperar, pingüinitos! ¡Ahí voy! ¡Bien, bien! ¡Te he rescatado! ¡Esperad, pingüinitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad, amiguitos! ¡La mano amiga ha rescatado! ¡Esperad que os saco del agua, amiguitos! ¡Que si no, las focas no! ¡Uy, las orcas no vean! ¡He conseguido rescatar a un pingüinito! ¡Y la mano amiga ha rescatado a tres pingüinos! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Se te da muy bien este juego, eh! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Que sepas jugar! ¡Que yo no sé! ¡Que a mí se me can todos mis pingüinos aquí al agua! ¡Menos mal que nada! ¡Muy bien! ¡Seguro, seguro, mano amiga! ¡Que es que tienes suerte porque es por el color, eh! Voy a cambiar y me voy a coger el color naranja Y ya verás como salgo a todos mis pingüinos, eh Ahora te voy a dejar a ti el color azul A ver si lo salvas, eh Que es que se confunden con el agua Ya verás, ya verás Allá vamos, a ver Ven aquí, naranjita, que os voy a salvar a todos ¡No, no! ¡Queremos ir con la mano amiga! ¡Queremos ir con la mano amiga! ¿Cómo que queréis ir con la mano amiga? ¡Que sí, que sí, hombre! Que ya verás que nos vas a hacer nada Y estamos ahora que no queremos nadar Porque acabamos de comer Y hace frío en el agua ¡Venga, hombre! Que os voy a salvar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Pues sí, sí! ¡Nos está salvando! ¡Ve como el color! ¡Si ya lo haría yo! ¡Y aquí me queda otro! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué color! ¡Pero se nos ha tirado el agua! ¡Hala, mira, mano amiga! ¡Hasta los tiras al agua que van de pie! ¡Muy bien! ¡Ey, qué bien lo haces, eh, mano amiga! ¡La mano amiga ha salvado a... A ver, a ver, ¿cuántos ha salvado, eh, mano amiga? ¡Muy bien! ¡Cuatro pingüinitos! ¡Muy bien, mira! ¡Uno, dos, tres, y cuatro! ¡Y yo he salvado! ¡Uno, dos, y tres! ¡No queremos! ¡Queremos que nos lleve la mano amiga! ¡Tú vas otra vez con el azul! ¡Vale! ¡No, estos pingüinos no me quieren! ¡Como saben que yo los tiro al agua! ¡Nosotros sí te queremos! ¡Nos encanta ir a nadar al agua! ¡Que no os cojan las orcas, eh! ¡Nadar muy rápido! ¡Que ya sabéis que yo no consigo poneros dentro de la barca! ¡Venga, vamos allá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos al agua! ¡Ah, yuh! ¡Ay, bien, bien! ¡Venga, venga! ¡Ah, ah! ¡Venga, he dado rápido! ¡Yo también he dado rápido! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! Amiguitos, mirad, la mala amiga solo ha rescatado uno. ¡Que no queda broma! ¡Yo he rescatado a un pingüinito azul! ¡Mirad qué mono! ¡Y! ¡Qué grande! ¡Qué bien! Y la mala amiga ha rescatado a cuatro pingüinitos. Mirad, uno. Uno, eh. Dos. Dos. Tres. Tres. Y cuatro pingüinitos. ¡Muy bien, mala amiga! ¡Bravo! ¡Muy bien! Menos mal que los pingüinos los has rescatado. Porque si no, si tuvieran que esperar a que los rescate yo... ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre pingüinitos! Bueno. Estoy en una isla desierta rodeada de tiburones. No puedo salir de aquí con mi nuevo bote porque los tiburones están acechando. Y para ello tengo que pescarlos a todos. Así que, amiguitos, vamos allá a la caza del tiburón. ¡Tututututututut! Por suerte, con unos cocos y unas hojas de palmera y los troncos de los árboles me he podido construir esta super caña de pescar. Sigurones Voy a cazaros a todos Ay, que miedin, amiguitos Que miedin, que miedin Vamos allá, a ver Oh, amiguitos, ya tengo uno Esperad, esperad No, tú eres un Pero si es un pececito Pobrecito, vuelve al agua, pececito Ahí vamos Mirad, amiguitos Este sí que es un tiburón Miradlo, miradlo bien Oh, este está de un tiburón Hola, Animo Bien, el tiburón lo vamos a poner bien lejos Uno, dos, que allá va el tiburón Y volvamos allá A ver Bien, tenemos otro tiburón, amigo Lo lanzamos Solo quedan tres tiburones para poder salir de la isla, amiguitos ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Oh, amiguitos He vuelto a pescar un pececito Pobrecito, pececito Nada, nada, pececito Y sé feliz Ves con Nemo Yo os enseño el camino Vamos allá, amiguitos ¡Pesquemos los tiburones! Voy a intentar Voy a volver a intentar tirar mi caña de pesca ¡Otro pececito, pobrecito! Ven, amiguitos Ves al agua nadar ¡Oh, otro pececito! ¡Corre, sálvate de los tiburones! Tú también, amiguitos ¡Es muy difícil pescar estos tiburones! Son demasiado listos, amiguitos Cierran la boca cada vez que voy a pescarlos ¡Ah, te pesqué, tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡Para allá vas! ¡Uh! ¡Venga, sigamos! ¡Hombre, sabéis con quién me acabo de encontrar! ¡Me acabo de encontrar con la mano amiga! ¡Ya he decidido ayudarme a cazar los tiburones! ¡Mana amiga, toma! ¡Te he construido una caña de pescar! ¡Venga, vamos allá, mano amiga! ¡A ver quién lo caza antes! ¡Tuvo yo el tiburón! ¡Ja, tengo el tiburón! ¡No, pececito, pobrecito! ¡Te ha cazado la mano amiga! ¡Ves a nadar! ¡Yo he cazado un tiburón! ¡Fuera, tiburón! ¡Eh! ¡Mana amiga! ¡Pega, yo ganaré este tiburón! ¡Será para mí! ¡No, mano amiga, que es mío! ¡Ay, mano amiga! ¡A ver, tiburón, mano amiga! ¡Vamos a cazarlo! ¡Lo cazaré yo antes que tú! ¡O tú antes que yo, mano amiga! ¡Mira, ahí va, ahí va el tiburón! ¡Este tiburón no tiene mucha hambre! ¡Por qué no abre mucho la boca, eh, mano amiga! ¡Ten cuidado, no te muerda el tiburón, mano amiga! ¡Lo he cazado, amiguitos! ¡Lo he cazado! ¡Mira, mano amiga, he cazado al tiburón! ¡Lo he cazado, amiguitos! ¡Sí, con un poquito de trampas! Es la verdad, eh, pero... Pero es que este tiburón... Es que me daba un poquito de pena Porque al final resulta que son muy majos los tiburones Los tiburones ¡Mam, mam, 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 mam! Dios, que no tenía hambre, no abría la boca Bueno, pues ha sido súper chuli cazaros a todos Pero ahora, ir a nadar todos juntitos ¿Me prometéis que no hay...? ¿Vais a morderme? ¡Te lo prometemos! Pues venga, ahora voy a jugar una vez más con la mano amiga ¡Vamos allá, mano amiga! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Muy bien, pues venga, vamos! Y ahí vamos, amiguitos Ahora sí, vamos a jugar la mano amiga Y mejores juguetes sin trampas Así que vamos allá Ganará el que más tiburones y pececitos Pues qué Vamos allá ¡Oh, ya tengo uno, amiguitos! ¡Mirá! ¡Otro! ¡Yupi! ¡Oh, la mano amiga tiene uno! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Tengo un tiburón, amiguitos! ¡A ver, a ver, mano amiga! ¡A ver, a ver! ¡Oh, tengo otro pececito! ¡Venga, mano amiga! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡A ver, a ver! ¡Uy, casi, mano amiga! ¡Casi lo pescas! ¡A ver, a ver! ¡Los tiburones son los más difíciles! ¿Verdad que sí, mano amiga? ¡Hola! ¡Has pescado un tiburón, mano amiga! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Un pececito! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Llevas tres! ¡Yo llevo cuatro! ¡A ver, a ver! ¡Quién pesca el siguiente! ¡Ah! ¡Tengo otro tiburón! ¡Yupi! ¡A ver, mano amiga! ¡Tú puedes! ¡Corre, mano amiga! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Tengo otro! ¡Y tú también! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Vamos a contar cuántos ha pescado la mano amiga! ¡Y cuántos he pescado yo! ¡Vamos a ver! ¡La mano amiga! ¡Coge los tuyos, mano amiga! ¡Vamos a contar! ¡Ha pescado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Muy bien! ¡Y de los cuatro! ¡Ha pescado un tiburón! ¡Muy bien, mano amiga! ¡Bravo! ¡Y mejores juguetes ha pescado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡De los seis! ¡Son tres tiburones! ¡Muy bien también! ¡Lo importante amiguitos! ¡Es pasarlo bien y participar! ¡Bueno amiguitos! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Así que si os ha gustado! ¡Ya sabéis darle a me gusta! ¡Compartid con quien vosotros queráis! ¡Y suscribiros a mi canal! ¡De esa manera! ¡No os perderéis ninguno de los vídeos que hago! ¡Chao! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Besitos! Hola amiguitos, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un juego súper divertido, el cocinero loco Sí, sí, el cocinero loco, miradle, es un cocinero muy divertido que tiene que llevar dos bandejas de comida Lo vamos a pasar muy bien jugando a este juego, mirad, mirad que chuli Guau, cuantas cosas, eh, ala, hamburguesas, pasteles, ñami, ñami, que rico todo Me están entrando ganas de comer, vamos a abrirlo, además mirad, nos lo podemos llevar donde queramos Porque está dentro de esta súper maleta, a ver, a ver, guau, mirad que chuli, aquí salen las comiditas Vamos a ver qué comiditas trae, ¿sí? Mirad, trae un pollo Mmm, qué rico Mmm, ¿qué será esto? Una botella de agua Mirad, otra botella de zumo Ñami, 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 qué rica Una hamburguesa Mmm, ñam, ñam, qué hambre Un pastel, amiguitos, de plátanos, qué bueno Oh, espaguetis con guisantes Ñami, ñami, qué buenos que están Mmm, rico, rico, mirad, mirad, pizza Mmm, ala, ala, qué hambre que tengo Mmm, qué rico, otro pastelito Y otra hamburguesa, mirad, aquí tengo el dado que ahora montaremos Vamos a ver qué más hay, mirad, aquí tenemos las dos bandejas Tenemos las pegatinas para el dado Y dos bandejas que tiene que llevar nuestro cocinero loco ¡Guau, guau, 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 qué chuli! Vamos a ponerlo, sí, mirad Vamos a ver Por aquí Así Mirad qué chulo Uno Y ahora Vamos a poner En el otro dado Así ¿Veis? Qué chuli Mmm, qué guay, qué chuli Y ahora vamos a sacar a nuestro cocinero loco Mirad qué chulo que es ¡Huala! ¿Qué tal estáis, amiguitos? Soy el cocinero loco, me llaman Pero mi nombre es Luigi Y sabéis qué pasa Me llaman cocinero loco Porque me muevo mucho, mirad ¡Ay, que me muevo mucho, mirad! Voy a dar vueltas ¡Ay, que me muevo mucho, mirad! Y cuando llevo las bandejas A veces se me caen Por eso hay que tener cuidado ¡Ay, mira Luigi! Sí, si me quitas una, mira ¡Ay, que me muevo mucho, mirad! Vale, Luigi, ahí, ahí Hay que tener mucho cuidado Ya veréis Bueno, amiguitos Pues sabéis qué Que en esta ocasión Necesito una mano amiga Vamos a jugar nosotros Con la mano amiga Mirad ¡Hola, mano amiga! Esta mano amiga ya la conocéis ¿Eh? Un poquito Mirad cuántas cosas tenemos Las ponemos aquí Bueno, amiguitos Tiramos el dado Y lo que salga en el dado Tenemos que colocarlo en las bandejas ¿Sí? Ah, pero una cosa Si sale Por ejemplo, un pollo Y ya está en la bandeja Lo que tenemos que hacer Es quitarlo Amiguitos No, podemos tocar al cocinero Y el cocinero Luigi ¡Ya! ¡Me moveré mucho! ¡Oh, oh! ¡Qué divertido, eh! Pues venga ¿Quién empieza? ¿Mejores juguetes? ¿O la mano amiga? Mejores juguetes Venga, ¿empieza mejores juguetes? ¡Vamos ahí, amiguitos! Mirad, amiguitos Me ha salido Una hamburguesa Voy a coger Una hamburguesa Y la pongo Aquí ¡Uy, Luigi! ¡Uy! ¡Qué hambre! Un pollo Le ha salido a la mano amiga Amiguitos Ha sido súper fácil Le he ganado a la mano amiga Luigi, ¿estás bien? ¡Sí! Es que me encanta Bueno, mano amiga Lo importante es participar ¿Verdad? Claro que sí, mano amiga Vamos a jugar otra vez A mano amiga ¿Quieres jugar otra vez? ¡Muy bien! Vamos a jugar otra vez Le ponemos las bandejas a Luigi Le cogemos lo que se ha caído Y vamos a ponerlo un poquito más lejos Para que lo veamos Todos bien Bueno Como ha ganado Mejores juguetes Tira la mano de Mejores juguetes Venga, vamos allá ¡Guau! Mirad Nos ha tocado un pollo Vamos con cuidado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lui, Luigi! ¡No te muevas! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Estoy bien! Venga Le toca A la mano amigo Mirad La mano amiga Ha sacado una hamburguesa Cuidado, mano amiga ¡Ah! ¡Qué lista es la mano amiga! ¿Eh? ¡Guau! Mirad Una bandeja De espaguetis ¡Qué ricos! Estos espaguetis ¡Yami, yami! Luigi ¿Qué te gusta cocinar a ti? ¡Me encanta la sopa! ¡Anda! ¡Como a mí, Luigi! La sopa está muy buena Hay que comérsela toda Mirad, mirad Le ha tocado el agua a la mano amiga A ver cómo lo coloca ¡Oh! ¡Ay, Luigi! ¡Ja, ja! Mirad Una pizza ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad? Hay que comer para hacerse grandes Amiguitos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Le toca a la mano amiga! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Un pollo! ¡Oh! ¡Casi! Bueno, amiguitos Una botella de agua Me ha tocado Vamos a poner Una botella de agua ¡Oh! ¡Luigi, estás bien! ¡Estupendamente! Bueno, pues esta vez Ha ganado la mano amiga ¡Sí! ¡Ha ganado la mano amiga! ¡Bien! Bueno, Luigi ¿Quieres volver a jugar? ¡Me encanta! ¡Juguemos! Pues venga Vamos a colocarte las bandejas Una Y dos ¡Olé! Y volvamos a jugar Esta vez empieza la mano amiga Mano amiga Toma al lado Una Hamburguesa ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Me toca Un Pollo! ¡Yami, ñami! ¡Muy rico! Lo pongo Aquí ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Eso digo yo! Una hamburguesa La tiene que quitar La mano amiga ¡Ti, ti, ti, ti! Me toca Una hamburguesa ¡Madre mía! ¡Que se cae! ¡Que se cae Luigi! ¡No! ¡Gracias Luigi! ¡De nada! Un pastel ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Un pastel! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! ¡Ahí va! ¡Un plato de espaguetis ¡Ni, ñami, ñami! ¡Mmm! ¡Buenísimos! ¡Uy! ¡Una pizza! ¡Uy! ¿Y quieres pizza? ¡Ni, ñami! ¡Qué rica! ¡Ay! ¡Se me cayó todo, amiguitos! ¡Qué desastre soy! Y bueno, lo volveré a colocar Y esto no ha pasado, ¿verdad? Amiguitos, soy un desastre ¡Se me ha caído! ¡Pobre Luigi! ¡No pasa nada, amiguitos! ¡Estoy bien! ¿Lo ves? ¡Mirad! ¡Me gusta dar vueltas también! ¡Hola, Luigi! ¡Qué chuli! ¡Y si das vueltas con las bandejas! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver, Luigi! ¡Venga, Luigi! ¡Guau! ¡Eres todo un experto! ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡A ver, con las pizzas, Luigi! ¡Guau! ¡Y una hamburguesa, Luigi! ¡Ey! ¡Falta una hamburguesa, Luigi! ¡Aquí está! ¡Venga, que va! ¡La, la, la! ¡Hola, Luigi! ¡Eres un campeón, eh! ¡Sí, es que me encanta! ¡Ya te lo he dicho! ¡Por eso me llaman el cocinero loco! ¡Ay, se me cayó! ¡Bueno, Luigi! ¡Me ha encantado jugar contigo! ¡Y a mí con vosotros, amiguitos! ¡Sois geniales! ¡Sí, sí! ¡Geniales! ¡Sois todos muy guapos y muy guapas! ¡Y acordaros que para hacerse grande hay que comerse toda la comida! ¡Es verdad, Luigi! ¡Hay que comer bien! ¡Sí, sí! ¡Hay que comer sopa! ¡Hay que comer espaguetis! ¡Hay que comer estofado! ¡Hay que comer carne, pescado! ¡Ensaladas! ¡De todo! ¡De todo a todo! ¡Beber leche! ¡Mmm! ¡Zumos! ¡Y agüita! ¡Hola, Luigi! ¡Muy bien! ¡A mí me encanta todo! ¡Y a mí! ¡Pues bueno, Luigi! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¡Que me voy a saludar a unos cuantos amiguitos! ¡Ah! ¡Qué guay! Bueno, amiguitos, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal De esta manera, no os perderéis ninguno de los vídeos que hago ¡Ah! Pero no os vayáis todavía que voy a saludar a unos cuantos amiguitos ¿Sí? ¡Pues venga! ¡Vamos allá! Hola, Martina Rodas, de Chile Tu papá me ha pedido que te salude Un besito muy fuerte, Martina ¡Muah! Hola, Javiera Quiroga, de Chile Tus papás me han pedido que te salude y que te digan que te quieren mucho ¡Ah! Y me he enterado que no te comes la sopa ¡Uy, Luigi! ¡Ay, Javiera! ¡Te la tienes que comer! ¡Que está muy rica! ¡Eso, Javiera! ¡Comete toda la sopa! ¡Que así te harás muy, muy grande! ¡Un besito muy fuerte! ¡Guapísima! ¡Muah! ¡Hola, Ronji, de China! ¡Un besito muy fuerte para ti! ¡Muah! ¡Hola, Mía! Tu hermano me ha pedido que te salude ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo va todo? ¡Un besito muy fuerte! ¡Muah! ¡Hola, Sofía Blanco López, de Galicia! Tu papá me ha pedido que te salude ¡Un besito muy fuerte, Sofía! Además, me he enterado que hace poquito que has cumplido cinco años ¡Muchas felicidades, campeona! ¡Ya eres muy, muy grande! ¡Un besito guapísima! ¡Muah! ¡Hola, Paola Ramírez! ¡Hola! ¡Tú también! ¡Hace poco que has cumplido cinco añitos! ¡Vaya! ¡Qué grande eres también, Paola! ¡Un besito muy fuerte, campeona! ¡Muah! ¡Hola, Yanely! ¡Tu hermano me ha pedido que te salude! ¡Un besito muy fuerte, Yanely! ¡Muah! ¡Muah! ¡Hola, Sofía Cruz! ¡Tu hermano me ha pedido que te salude! ¡Un besito muy fuerte, Sofía! ¡Muah! ¡Hola, Paola Cosete! ¡Hola! ¡Has cumplido seis años, campeona! ¡Besitos guapísima! ¡Tu hermano Luis me ha pedido que te salude! ¡Un besito muy fuerte, Paola! ¡Muah! ¡Muah! ¡Hola, Sasha y Luna! ¡Vuestra tía me ha pedido que os salude! ¡Un besito muy fuerte, Muah! ¡Hola, Shime! ¡Tu papá y tu mamá me han pedido que te salude! ¡Besitos, besitos! ¡Muah! ¡Hola, Nazaret! ¡Seis años! ¡Los has cumplido hace poco! ¡Felicidades, guapísima! ¡Tu hermano me ha pedido que te salude! ¡Besitos, besitos! ¡Muah! ¡Hola, Darío! ¡Tu primo me ha pedido que te salude! ¡Un besazo muy fuerte, Muah! ¡Hola, André! ¡Tu mamá me ha pedido que te salude! ¡Besitos, guapísimo! ¡Muah! ¡Hola, Nicole! ¡Dos años de México! ¡Tu hermano me ha pedido que te salude, campeona! ¡Eres muy grande! ¡Besitos, besitos! ¡Muah! Y a todos los que estáis ahí detrás, deciros que pronto llegarán vuestros saluditos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Muah! ¡Gracias! ¡Posito! ¡Gracias!